¡Suscríbete! Otra vez Aquí vivo No lo he podido sacar Pero está invitado hoy Porque vio conmigo El Mega Crossover Del Alrovers Este video va a ser sobre todo Depende de cuánto dure Sobre opiniones O qué nos gustó O qué no nos gustó A ver qué más sacamos de tema Sobre el Mega Crossover El segundo Que fue referente a la boda de Barry Allen Y de Iris West Crisis en Tierra 10 Exacto ¡Que no! ¡Crisis en Tierra X! ¡Crisis en Tierra X! Sí, 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 se me olvidó ¡Sope! Bueno Creo que no les había hecho tampoco video Del antiguo Crossover Entonces este ¿Del segundo sí lo hicimos, no? No, del ¿Del primero? ¿Del Leyendas de la Mañana? No Del de Invasión Creo que no les hice el video Sí, ¿no? Este Pero Después lo comentamos al último ¿No? Ahorita Falta de profesionalismo Cállate Ahorita sobre Crisis en Tierra 10 X Crisis en Tierra X Que es la 53 Se lo explica Harrison West Exacto Bueno La verdad yo Sí me emocioné mucho Cuando anunciaron Este Crossover Porque yo soy muy fan de las series No las he visto todas Así en orden Sí he llegado a ver Este Episodias de De una que otra La que Sí acabo de ver Es la de Flash Me sentó la fuerte En verdad Este Pero sí me emocioné mucho Y cuando anunciaron el título Se vino a la mente Crisis en Tierras Infinitas Es que Pero Pues fue Fue un Similar ¿No? Porque Bueno yo sentí que era una combinación Entre esa Y entre Injustice Porque como En Tierra En La Tierra 53 Es como que Los nazis ganaron Y los buenos Son malos Los malos son buenos Entonces se vino a la mente El régimen de Superman También porque En De hecho así le dicen ¿No? En La Tierra 53 Esta Supergirl Que aquí se llama Overgirl Este Es así como que La Líder Se puede decir Con ella y con su esposo Arro Pero sí Está muy Muy padre Como ya les he empezado Con la boda De De Barry Con toda la preparación De vamos a hacer El manicure A quien invitamos El manicure Ahí se nos estaba Estaba cayendo El sed Se nos estaba cayendo El sed Sí 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 Este De que De quien De cuenta que nadie Se escuchó De quien va a venir A la boda No pues Nosotros Sí Y la tuya Pues también Este Más bien que invitan A todos los Los miembros Del Team Narrow Hasta los leyendas De la mañana Que están chistosos Que le llevan su invitación Creo que están En En la Medio oriente En la edad media No sé Le llevan su Su Ah Están en la época De Robin Hood Ya me acordé Estaba por pasar Ajá Les llevan su Su invitación Sí Está muy Muy bonita El asunto Y ya Están ahí Con todos Los preparativos Ya es Este La cena El ensayo Y que Acá bien bonito Todos nos ponemos Sentimentales Se nos escura El mojo Todos se quieren Empezar a declarar Como Arro a Snook Ay En ese momento Yo Ay Me O sea Me gusta El personaje de Felicity Pero en ese momento Dije Bruta ¿Qué haces? Bruta O sea Arro aquí En buen plan Le dice No pues me quiero casado Porque me llegó la emoción De verlos a ellos No pues Vamos a casarnos otra vez Aunque te hayan disparado No importa Nos casamos Y ya No no me quiero casar contigo Hasta luego grita Ajá Se le queda A mí Así de Pues que Ajá Con ganas de ¡Cállate! De ver así de ¡Ah! Mi cocoroco Ajá Así como que ¡Ah! Qué hoja En serio Muy sad Este Ya de ahí Pues cada quien Por su lado Este Ya es el día de la boda Todos acá Bien felices Bien informales Unos durmiendo Hacen En la mitad ¿Qué cosa es? ¿Hitwhip? ¿Qué se llama? Ajá El compañero Capitan Frío Capitan Cole Está durmiendo Y arrancando Y ya cuando van A de clase Aparecen Aparecen No es Nessie Aparecen Eh Pues aparecen todos ¿No? Llega cara Y llega Arro Así que tú Es lo que te decía Arro siempre carga Un arco Exible Eso me gustó Porque están ahí peleando Y de repente Y saca ese arco Y yo ¡Ah! Es que trae un arco De bolsillo ¿O qué? No Es que preparar De un muchacho A veces Es el mentor ¿Ese cómo? ¿Cómo dijimos? ¿Es el Bruce Wayne De War De las series de War Es el Batman Verde Es mejor este Que el Apple Que el Apple Sí Acá todos bien intensos Con sus poderes Esco con los portales Killer Frost Haciendo frito ¿Sí sale? De ella no No creo No ves que se emociona El compañero Cuando la ve Que avienta Sus poderes Aquí va recorriendo Wally también Acá emocionado Porque tuvo una flecha Y le da toques Al baboso Acá peleando Quien se ve por dónde Canario Con la semana De De Superchica También peleando Este Fanstorm Echando llamitas Eso Eso Bueno Aunque salieron Muchos ideas Como Cisco Cisco Pobre Cisco Y ya pues Están peleando Los otros Que eran Marilina Se van Pero dejan a uno Que tú dijiste Que parecía Como más que De espantapajaros ¿No? Ah sí Que se supone Que son como De los soldados Pues no sé Si era General Era un soldado Estándar Pero todavía Traía ese traje Así de De soldado Nací Pero en lugar De traer Ellos traían Como un casco Y una máscara Como de gas Pero ese traía Como si fuera Una máscara De tela Como la de Espantapajaros Entonces yo dije Ay güey Espantapajaros Pero pues No Pero no Pero ya cuando Están en laboratorios Star Ya pues ahí están Curando a los heridos Cisco Se nos quedó Seguen moridos Bueno medio moridos Ajá Entonces este Tiene un ave Y se llama Ronnie ¡Ronnie! Directo del Cora Este Bueno ya descubren Quién es ese Misterioso soldado Que es El amigo Pero de la tierra El que muere En la primera temporada Sí Tommy ¿Motola? O Tommy Oliver Awww Bueno ya Hay que ser serios Bueno Ya ves como si Es puercas Porque nos vamos Por todos lados No es un puercas Hecho y derecho Bueno ya descubren Que es el amigo De De Arroyos Bien emocionado De ¡Ahhh! Este Todos en la zona del topo Ya es cuando Welsus empieza a explicar Lo de las tierras De Por qué Esa tierra Es así de oscura Esbindad Porque es la Donde los nazis ganaron Y todos son malos Malos malotes Malos malosos Y ya están Oso maloso Exacto Ya están ahí Periguando Qué es lo que querían En la En la boda de De esos batons Más bien en la tierra Uno En la tierra uno ¿No? Sí ¿Por qué atacaron? Entonces yo No ¿Por qué atacaron En la boda? Los nazis Ajá Ya es este En tierra X Pues también nos damos cuenta De que Superchica Y a dos No les puso Y Y que Está con ellos Este ¿Quién? ¿Flash Reversa? Edward Es que Ahí yo tengo Edward Ahí yo tengo una duda Una de dos O no le quisieron pagar Al otro actor O pues no lo consiguieron Que pusieron Que saliera Con la cara de Wels Pero mi duda en sí No es esa Sino Si este Edward Es el que trajo Flash Sí Cuando reparó Flashpoint Sí lo dice ¿Por qué crees que dice Que cuando regresa A la Doctor Star Dice Es un tierra Moon O algo así Dice mil agua Pues es que me confundió Con eso de que no trae la cara De Edward Sino la de Wels Es como que Sí es el Y porque En toda la temporada Tres Nunca supimos Qué hizo él O dónde estaba él Entonces está la explicación No creo que salen En las de Leyendas del Mañana Ahora anda ahí Este Curioso Quebrándose uno que otro Sí Entonces De hecho cuando estábamos Viendo los primeros capítulos Fue el de Superchica Y el de Arrow Arrow Este Yo me saqué a un lado Porque estaban todas las Leyendas del Mañana Pero no estaba Tom Estaba Tom Güey Que no sé Atom y Y el que parecía Capitán América Combinado con Colossus Exacto Y Vixi Y yo así Y esos güeyes ¿A poco Vixi Ya está como Leyenda? Ay sí Desde la segunda Pues es que yo no veo Leyendas del Mañana Pues ¿Cómo voy a saber? Yo tampoco Pero sí me informo Güey Este Sí, yo me saqué No de dónde están Entonces el primer capítulo Como les dije Es de Superchica Es todo lo de la boda El segundo Es el de Arrow Que el cual me gustó mucho Antes de que sigas Yo quería Comentar algo El crossover anterior Que hicieron Que era el de Invasión Digamos que sí estaban Divididos ¿Qué capítulo era? Si sabías ¿Qué capítulo era la serie? Porque se enfocaban Exclusivamente En el personaje Y de hecho se vio más En el de Arrow Mi favorito Que hablan de toda su vida Como que lo meten en un sueño Pero es totalmente Arrow Y aquí ya están los logos Porque Antes por ejemplo Si era el crossover No sé Era crossover, flash y Arrow Salía el logo de Arrow Pero con unos rayitos Cosas así O en el de Invasión A montón eran los cuatro Ajá Y aquí lo que hicieron Fue crear su propio logo Que era Crisis en Tierra El intro X Y lo que combinaron Fueron las canciones Ajá Las canciones Yo leía hasta el ir Y dije ¡Ay! Combinaron las cuatro Entonces yo creo que así Queda más Ahora sí que más mejor Que sea un crossover Porque no No es como que No distingues a la primera De qué capítulo estás viendo De hecho si hubieran pasado Los tres de corrido Cuatro Cuatro No hubiera sabido cuál era cuál Porque estaban muy bien Como que estaban bien equilibrados De cada personaje Estaban en el momento exacto Eso fue lo que me gustó A comparación del crossover anterior Bueno en el capítulo Ahora está Hay una de una muchitosa Donde Este Los Malos de Tierra X Tienen que Los doppelgangers Para distinguerlos Tienen que venir por un arma ¿No? Entonces este Ya llega Flash corriendo Llega súper chica Y así como que Llega y llega Llega en su moto Ajá Hasta le reclama de Yo no tengo Súper velocidad Ahí fueron bien Ojalá ¿No? Sí Porque o sea A lo mejor Flash no la puede cargar Todo el tiempo Pero pues cara Tiene súper poderes Se lo monte Así de mochilita En todas las Crossovers Hasta Este Flash se lo lleva A Raw Creo que ya estás acostumbrado A Raw No vomita Como su compa Así En el crossover De Raw Su compañero Vomita En el mega crossover Su compañero Vomita En este Vomita Vomita Pero lo que sí me gustó Es cuando Cuando lo dejaste arriba Míndigos Efectazos De que se está columpiando O sea Ahí es como si estuvieras Viendo a Batman Pero en verde Pero en verde Pero o sea Aunque sean efectos Estas artigas Chafísimas Pero Es que Es que esos No se veían tan chafas No pero siento que Es aceptable A comparación de Es que son Son series De televisión No le puedes exigir Tampoco mucho No pero por ejemplo A comparación de la anterior Este Este CGI en el que va brincando No se veía tan chafas Y tampoco las peleas De De Flash a velocidad Se veían tan chafas Ay lo que me gustó Fue la flecha Que sacó La flecha verde Uy De Kriptonita Dame 22 Enarco Que dame 22 Encaja a una narco Se veía increíble Esa flecha Y hasta me puso a pensar ¿Por qué Batman No hizo lo mismo Con balas? Ya te expliqué ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Batman iba a matar Y Flash no Digo este Arrow no O sea Él quería como que Nada más Dejar paz Tierra 1 Váyanse a hacer su Despopalla a su tierra Y en la película de Batman Batman iba a matar Entonces ¿Por qué Batman No hizo balas? Pues para debilitar ¿Eh? Si Batman quería matar A Superman ¿Por qué no hizo balas De Kriptonita? Porque Batman No usa balas No usa armas de fuego ¿Por Marta? No Él a puro golpe limpio Y lo remata En un cuchillazo Acá Balas Que hay balas Para principiantes Un apoño limpio Quería reventarse un tiro A ver Déjate venir Mano Pero estuvo muy padre Es cuando Este Los doppelgangers Que son casados Y ya sacaron Y dice Que no Que asco Pero sin ofender Así como que Se vio raro Porque en el crossover De invasión No se caía bien A Ro El personaje de a Ro Como que no Estaba muy convencida De ser por chica Este Era la novata Del grupo Estuvo chido Desde ahí Creo que ya se corta El capítulo de a Ro Sí Porque ya se empiezan A golpear Y creo que ya No Sí se empiezan A surtirse Después sigue El de ¿Ya no? No El de Flash De Flash 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 Eso no empieza Pero ya no se agarra Ah que Ya sabemos Para qué vienen Esos vatos acá No es cuando Pero en el primer capítulo En el de Super chica Es donde se mata El amigo ¿No? El amigo de De Ro Que se toma algo Que tenía en el diente Y ya se muere Ajá Y en Sí Me falta decir Es que en el capítulo De a Ro Es cuando El canario La hermana De super chica Super chica A Ro Flash Para esta Van como a una bodega A enfrentarse a los Doppelgangers Y no se Que les hacen Que Este No es cuando aparece Metalo Que están peleando Y ella cuando las van Ganando Aparece Metalo Que les dispara algo El robo Ah sí El que se parece A Cyber Injustice Sí Aparece Este Como que los Nokia Y los Este Los lleva a otro O sea no se sabe Bueno sí No se sabe Mientras en laboratorio Está Killer Frost Está el wey Ese que incendia Está IT Está Felicity Y ahí aparece Es que ahí Ahí yo me confundí Porque Cuando están peleando En la bodega Creo que está Arrow Pero También hay un Arrow En la bodega No sé si sea No creo que ese era Ese creo que era Reverse Flash Con el traje de Arrow Creo Sí porque Es cuando Este Se dan Porque Hasta está bien chistoso Porque él se queda Más por un sándwich Porque quería comer Algo así ¿No? Y ya ven que entra alguien Y le dice Que hay que Ustedes dos a esconderse Hay que ponernos Las cosas frías Algo así Ajá Y es cuando Samion llega Al equipo Flecha Que llega Los dos tipos Y llega a Sacanario Que detesto mucho Y ya Pero Se los quiebra Sí Muy rápido Este O sea Hitway no hizo muchas cosas Eh Killer Frost Pues yo creo que Todavía no No es como Que a super heroína Que nada más le congeló El brazo y el arco Pero pues luego La mandó a volar Ajá Entonces Y ahora ahí También te dicen El por qué Ya están ahí ¿No? Porque La doppelganger De super chica Está muriendo Entonces necesita Digamos que los poderes Y el corazón De la super chica De tierra De tierra uno Si no De tierra dos De su tierra Porque no se lo han dicho Ajá Y por ejemplo Sí Y aquí antes de seguir Quiero Lo que le comentaba Que la forma En que nos presentan Cómo se está deteriorando Deteriorando Super chica De tierra X Es muy similar A cómo Batman Perdón A cómo Superman De los nuevos 52 Murió Porque ambos Sus células Están Este Deteriorándose De cara No me acuerdo Si dicen por qué No creo que no Y en el de Superman del 52 Fue porque queda afectado Después de la pelea De Dark Side Wars Y bueno Ya al final Los dos mueren igual O sea Y ese cómic Es muy curioso Porque Ya cuando muere El Superman De los nuevos 52 Se dan cuenta Que en la misma tierra Está viviendo El Superman Que sobrevive A Doomsday Y es el Superman Que da ahorita O sea También es como Yo nomás Vi esas partes Y como que me quedé así De Que buen revoltijo Pero bueno Regresemos al Mega crossover Crisis en tierras X X ¿Tienes 10? Sí bueno Ya sabemos El por qué están ahí Este Y ya en el capítulo De leyendas No Bueno ya no me acuerdo El que sigue El tercero No es el de El de Flash No es El de Arrow No es que ni me acuerdo Es super chica Arrow creo que es el de leyendas No Leyendas era el último Ah bueno Pues entonces Sí que sigue el de Flash Este Aparecen los Demás en tierra X Se los llevaron 10 Así que A ver qué Y están así como No es un campo De concentración No sí Porque son nazis Nazis Ahí tienen sus Este Sus collares Para que no hagan Pues que las han No las podren Algunos Porque algunos Tienen podares No es Flash Y super chica No No pero ahí Super chica No se quedó Ah no 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 Entonces no Haces Flash Y ya Ah que no se pueden unir Allá Sí Ahí la canario blanco No hace nada No es pelea chido También la de test No me gusta También pelea chido Y ya de repente Aparece un general Y resulta que es el papá De canario Así como que no Tierra uno Estuvo chido Sí este Es que no les dice Que los van a fusilar Ah eso me gustó Un buen como los Prepara así Y como él le pone La capucha Porque tiene la cara De su líder De su Mayfurer Pero se llevan a uno Y entonces Para que se llevan a otro A uno que no Tiene traje O sea tiene como Su vestimenta De prisionero Así como de rayitas Porque hasta Canario O la hermana de cara Le pregunta Tú que haces aquí O le pregunta Algo sobre su vestimenta Le dice No pues que me enamores De alguien Y ya cuando Llegan A ver si Cap tan frío Parece snark Es snark Pero aquí es Leo Leo Ay se ve increíble Porque se ve el traje O sea es la chamarra Pero tiene los diseños Como de los Este Como el peluchito Que trae Y trae las gafas Y tú dices La mamá del top Y digo Ahí esa escena Así me gustó Como todos los preparan Hasta el ambiente Como que se volvió Tento Así de preparen Se quedan viendo Así de que Creo que hasta uno Los Firestone Se despiden Algo así Porque en toda la historia Desde el primer Capítulo Firestone Que es Jackson Es Jefferson Jackson Jefferson Y el profesor Stein Están peleados Porque Cisco encontró Una cuera Para separarlos Pero como que No separados Sino para que sus células No Estén como que estables Se puede decir Ajá Que Stein No dependiera de él Ajá Pero Stein Si quiere Porque ya quiere Estar con su familia Pero Jefferson No quiere Porque le gustan Los poderes Pero también Porque ya tuvo Un gran apego Hacia el profesor Porque es Como que le dice Su hijo inesperado Bueno eso le dice Stein después Ay la lágrima Ajá y ahí En ese momento Donde les van a disparar Hasta se despiden Y le dice No canosa No me digas nada Y de repente Que dicen Dicen fuego Y le hace Llega Cuando el fuego No me gusta el fuego Y ese es Leo Ese es Leo Y ya todos Empiezan a dispararse O sea El que se llevaron Era un superior De Tierra 1 Que era Algo de Ray Se llama Ray Ryan Algo así Algo así Algo así Algo de De oro Ajá Yo lo confundía Creo que el que yo te decía Se llamaba Golden Boss Ay tú pensabas Que era la hermana De Snart Ajá No es Golden Glider En hombre Y no Resultó ser la pareja de Leo La pareja de Leo Ah sí Cuando vieron Dije Ah mira Qué raro Lo que son las cosas Y ya Pues este Ya Se los llevan Como en un cuartel Donde está Wimps ¿Qué no era El arrocueva? No Bueno sí Van a la arrocueva En Star City De esa tierra Y encuentran al amigo De Superchica Wimps Pero de esa tierra Y les explica a todas Pero él no les quiere ayudar Le quiere quebrar La brecha Él la quiere destruir Pero ellos necesitan regresarse Pero es como dijiste Que no hay Flash Puede correr Para hacer la brecha Ajá Yo me creía así Como que Ya no traía el collar No Y por ejemplo Da uno por uno Pero puede llevárselos Que igual está medio güey Y puede llevárselos A otra tierra Y a otra cosa Pues hace un barrio al inicio ¿Otra vez? Y ya Bueno Están ahí convenciéndolos Entonces Lo que tienen que hacer Es entrar a la fortaleza Pues sí Fortaleza de los nazis Todos son nazis Entonces Pues que necesitan Pues hacen que Arro se convierta En su doppelganger Así Ben Jairo De no me hables No me hables perro Soy tu Führer Ajá Ya Ay se nos andan muriendo Y este Leo Pues ya vestido Con su traje Pues lo ayuda A infiltrarse Este Lo que le está Está muy bueno O sea Toda la La ambientación Así Este Mientras los otros Están así como que Entrando por otro lado Para que no sean vistos Y se encuentra Al que es el papá De 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 canario Se puede decir Pero de esa tierra Como que Su papá como que Empieza a despechar De que sea él Y Y encima Y lo que hace Es que agarra una Como Agarra una Pisionera Y esa prisionera Está a ser Felicity Pero de esa tierra Entonces le dice a Rob Le da un arma Y le dice que la mate Y a Rob Pues al ver que Es Felicity De esa tierra Pues no No la quiere matar Y yo al principio No la había ubicado Yo pensé que era La mamá De su hijo Del que sale En la nueva temporada Ah la que se muere Si se muere Este le digo No ponle Ponle pelo rubio Y ponle lentes Me dice Canario Ponle pelo rubio Y lentes Ay ya se quien es Es la Snoke Y ya pues ahí El papá de Canario Se da cuenta De que no es el El bueno El chino Y ahí empiezan a atacar Y ya entran todos A pelear Y ahí llegó una escena Que yo Hasta sentí feo Porque Firestone se separan Y tienen que abrir La brecha ¿Qué pasó? Pero lo primero Es cuando llega a cenar Con los trajes Que le dice Vamos a vestirnos Ay sí Él le da los trajes De Arrow Y su traje de él Ay sí hermoso Este Y si llega a esa escena Donde se separan Cada uno cae por su lado Y el profesor Stein Decide abrir la brecha Pero están disparándole Y Jefferson le dice No quédese ahí Quédese quieto Y él dice No pues no le hace caso Se va Y empiezan a disparar Y le dispara Hasta también ese ambiente Como que bajó Porque se oye el disparo Y ya se queda quieto Y de repente cae Y ya se ve Al Nazi que le disparó Por la espalda Ajá Pero le disparó En la pierna ¿En la pierna? Ajá ¿No fue en la espalda? Primero en la pierna Y dije Ay bueno ya Este De ahí siguen peleando Y él sigue aferrado A bajar la palanca Y le vuelven a disparar En un costadillo No Y ya pues ya Se tiene que unir a Jefferson Para pues que dure un poquito Su vida Pero también al otro Le está afectando Ajá Como que le roba Le está absorbiendo vida Ajá Y entonces ya deciden Ya abren la brecha Pero antes El de oro Y Flash Tienen que tener Tornado rojo Y ya hablaste De la Wave Rider Pero de los nazis Ah sí Porque esa es como Que su arma secreta Cuando llega Arrow Como el Führer Están enseñando La brecha Y que ya está lista Es la Wave Rider Pero nazi Tiene otro nombre Ahorita no me acuerdo Como le pusieron Que esa es la La arma Que van a utilizar Para quebrarse A tierra uno Y robarse Los poderes de cara Porque Ya para estos Momentos Creo que Ya apareció Atom Se nos dice No Te olviden eso Pero también Ahorita que dijiste Eso de cara Este Se me hizo muy curioso Como la debilitaban Y me acordé Del juego de Injustice Porque le ponen La luz roja Y hasta le dije Mira es como En el juego de Injustice Cuando atrapan a Superman Pues ya la están debilitando Y yo estoy Y es cuando Las novias Como que quieren Ponerse rudas Y liberar a los otros Pero no pueden Así A mí está muy curioso Como se les ponen Abringo Que salen Bajan De arriba Y pelan Y hasta ahí Y dicen Wow Eso estuvo bueno Este Bueno Regresando a Tierra X Este Flash Y el Doradito Tienen que detener A Tornado Rojo Lo detienen Y ya se tienen que Porque Tornado Rojo Es que Si se acuerdan Que les comentamos Que el amigo De El Super Gear De esa tierra Quería destruir La brecha Y su arma No era una bomba Sino el mismo Tornado Rojo Que iba a atacar Un como Era un tren Pero no recuerdo Que ya van En ese tren Y pues como no les hizo caso Mando a Tornado Ya lo detienen Regresan A donde está la brecha Ya para irse todos Ya regresan Regresan a Laborator Star Creo Para irse De todos Si Regresan a Laborator Star Si verdad Si Y es cuando ya aparece A Tom Porque ya Wells Quiere ya Sacar el corazón A cara Y está así como No puedo Y a Ro le dice ¿Qué haces? No puedo ¿Y quién crees? A Tom Aparece Que ya al parecer Creo que ya se puede ser Chiquito y grande Ahí yo Yo me quedé pensando Yo me imaginé Que él estaba en cara O sea que A lo mejor sí Pero nunca nos dijeron Porque no sabemos Dónde estaba Que a lo mejor Y cuando vio que Ya él andaba por ahí Y cuando vio que Le iban a hacer algo Pues como que Se subía en cara Algo así Porque pues nunca Supimos dónde estaba A lo mejor Y bueno ya El Es que no me acuerdo Como se llama El que se Convierte en metal Va a sacar a Cisco Y a todos los que están ahí Y sale Vixen Y creo que sale A Vixen de Tierra X Creo que sí Ya no me acuerdo Salen las dos Ahí peleando O sea es el chico bestia En un hombre En mujer Es como el chico bestia En mujer Más o menos Y amarillo Exacto Ya empiezan a pelear Se reencuentran Este Antes de eso El doplicán Guerrano Redisparado Porque hasta Está chistoso Como este Está Súper chica Y le dice ¿Cómo se conocieron? Felicita y tú Salíamos Y dice Uy qué raro Qué incómodo Ya le disparan Y este Y así Felicita así Como que no No te vas a llevar a cara Sobre cara De perro Y no sé qué tanto Y aparece a Rogue Agarrando A cara Bueno a cara mala Ajá Y ahí Dice no Suéltala No suéltala tú No la tú Y a la mía Tenga que Y ya sale Flash Reverso Y se las lleva a los dos Ya Tom ya vivo Ya este Se reconcilan ellos dos Y se van a la Wade Wade Rider Ajá Pero la buena La buena Y ahí es donde Kayten le está curando A Firestone Pero pues Le dice a Tom Que ya no hay Sí porque hasta Utilizan la propia nave La inteligencia de la nave Para que pues Traten de curarlo ¿No? Pero le dicen que Pues ya no Ya no Y ahí es donde llega Un momento triste Porque Donde se le va a su padre Donde el profesor Le dice a Jefferson No pues sabes qué Hay que usar la cura Tú tienes que vivir No pues dile a mi esposa Que la quiera A mi hija Y no sé qué tanto Ya le da la cura Y Se nos va Se nos va Se nos va A todos Y hasta estaba llorando Dije no Es cuando entra también Canario ¿No? Ajá Y se despide Y a Van A Le da un beso en la frente Y a todos como que Empiezan a recordar Este ¿Qué hizo él El profesor Está bien por ello? Ajá Tom tiene una foto Todos ellos cuando estaban Como de la estilo Volver al futuro Ah más o menos Este Ya ¿No? Entonces ya es cuando ¿Qué pasa? Cuando ya se reúnen todos Y sale La hora del cuero Pero por ejemplo ¿A poco? Ah pues sí ¿Verdad? Firestone ya Él es nada más Uno Ya puede Ya puede ¿Cómo se llama? Para farmarse el solo Ajá Ya llega la hora del cuero Este Ya el doppelganger ¿Cómo le dicen? Hay que hacerlo Por Stein Por Stein Ya el doppelganger Pues le dice No pues vamos a llegar A un cuero Y dice No sé qué tanto O sea le dice Dame a cara Para llevarme Mira Casi le dice Vamos a ir a un acuerdo Yo me voy con todas mis tropas Pero dame a cara Así como que Mira me voy Me voy Yo Yo no lo hago Yo no lo hago de a tos Me llevo a mi esposa Me llevo a mis tropas Pero dame a cara Lo único que pido Y cara No Todo así de Sáquese Ajá Le da labio Casi casi le dicen Y ya se reúnen todos Ya llegan ahí Caminan lento Despacio Sale el humo El negrito Se reúnen todos La rosa de Guadalupe Casi casi Y a veces empiezan a surtir Todos Pero La cara mala Está en la wey ride Entonces ahí Protegiéndose Todos están Surtiéndose A ver con quién Casi casi Con su doppelganger Bueno las que tienen Los demás agarran A los soldados Al soldado genérico Número 3 Y las empiezan a surtir Exacto Y ya este Es como bien emocionada En la wey ride Con Felicity no Ellos se quedaron ahí Felicity Y Iris Y con Wells Bien emocionado Ahí jugando Este Ya casi me hizo Muchas referencias En este crossover No pues te la pasó Mitad del crossover Dormido Y la otra mitad Casi encarcelado Si es cierto Este No apareció Este Aparece De la que se enamora Cisco No No aparece No aparece Este Que no debería aparecer Pues es policía Que es la policía De las dimensiones Debería estar ahí Debería Pero No Este Ya se están ahí Surtiendo Este Ya saben Como derrotar La wey ride De la mala Entonces Cisco Le dispara Caray Le dice a la otra No pues déjate Un tiro Déjate venir Y ahí se empiezan a pelear Y es cuando ya se empieza a deteriorar Ajá Que es lo que te dije Que es lo que pasaba con él Lo mismo pasa Se Crea una supernova Y no me acuerdo Si otro superman O que es el superman Negro Es el que lo Lo lleva al sol Y ahí Wes le dice A superchica No pues llévalo Lo más lejos Lo más alto que puedas Y explota Y ahora No Y le dispara El otro rollo Se murió Y ahí va Cara cayendo Y ya El colosus Ajá No me acuerdo Que se llama La rescata Ya todos son felices De Si podemos Si pudimos Si se pudo Si se pudo Y ya este Pasa la cena Donde se están enterrando A Stein Ahí cada uno Sufiendo Jefferson dice unas palabras Ajá Pero se nos quiebra Si Creo que La parte más sentimental De esas escenas Fue ver como El actor se la rifó ¿No? Ver como Él sentía el dolor De perder Al que Se identificó Como su padre Y hasta En el momento Del entierro Hasta Te hacía sentir Ese dolor Del personaje Creo que sufrió más O se veía Que el personaje Sufría más Que la esposa De la hija Y es cuando Vimos que su hijo Si su hijo Bueno el nieto Del profesor Stein Se llama Ronin Y yo Y ya cada uno Se empieza a despedir Y hasta Kirtle le dice Dile a Ronin Que lo amo Yo La lágrima Ya como dijimos El padre Está original Sí porque Dice Bueno ella le dice Que lo amo El Flash Le dice que Gracias por apoyarlo No sé quién le dice Gracias por confiar en mí Por tener fe en mí No sé si sea tradición Judía Porque El profesor Stein Era judío Pero todos Le echan como que Su pedacito Bueno su cachito de tierra Y van diciéndole Como que dándole las gracias Deberían haber pasado todos Y hubiera estado más emotiva Pero bueno Los que pasaron Fue Canario Caitlyn Flash Y ya Canario fue la que le dijo Gracias por apoyarme A Flash le dijo Que gracias por devolverme A ella Gracias por regresarme Ajá Y Caitlyn dijo Que Dile a Ronin Que lo amo Yo Voy a estar original Se reunió El puesto en original Está volando en el cielo Ay que bonito Vente Tengo algo Ay La lágrima Y ya Este Ya todos Lo entierran Y también viene otra parte Por favor también Porque ya Kara y su hermana Se regresan A ver en el portal Y se queda la pareja De Arrow Y Flash No Pero primero Es lo de Este Leonard Ah si Que Leo decide quedarse Se despide de Rey Y es lo que Yo me quedé pensando O se queda con el equipo Flash O se une otra vez A las leyendas No yo creo que a las leyendas A lo mejor Y puede pasar un rato Con el No me voy a saber Como le dice El dorado Así es como Como funciona Pues abre un portal Son dos pasos muy complicados Abre un portal Y pasas por él Y él Ay wey Y ya de ahí Regresan a la escena Ya queda Arrow Felicity Flash Y Iris Y ahí le dicen No pues ya no nos vamos a cazar Y le dicen No porque no Y no se que tanto Y le dice Flash a Arrow Que si una K De los puede cazar Dicen Solo si es en Star City Y yo Y entonces Van por el amigo De Arrow Que vomita otra vez Porque él es como un padre Algo así Un ministro Pero no se que Que rayos Pero si él los caza Es legal Ajá Va a por él Y dice Y dice Qué bueno Que no me vomitó Y todo así De Y Ahí los caza Allá de su vomitada Ni siquiera se mueven Su mano pichitoso Ni siquiera se cambian de lugar Algo así Allá de la vomitada Y ahí los caza Ya cuando van a decir Sus fotos Y le dice Felicidades Vamos a cámarlo Y es cuando le dice Arrow Si quieres casar conmigo Y Arrow Bueno Sí No sé qué tanto Le empiezas a decir Y le dice Arrow Sí acepto Ay güey Vámonos Ya los empiezan a decir Sus nombres Oliver Jonas Queen Felicity Megan Snoke Bartolomeo Henry Allen Y Iris Ann Ann West Ya dicen sus votos Cada quien No ellos no Los Arrows No tienen votos Sí me dicen sus votos No Sí Sí Este Ya Nos casan Y felices Por siempre Por siempre Fin Eso estuvo curioso Bueno A comparación De nuestro Creo que me gustaba Mucho ese Es que como te digo Sí se siente Como un crossover Porque el anterior Estaban más divididos Los Los O sea Por ejemplo Lo que Ocurría en En Flash Era en su tierra Lo que ocurría Con Arrow Fue con Arrow Lo que ocurría Con Flash Fue en Flash Entonces Se sentía un poquito Como separado No sentía tanta conexión Yo creo que vieron eso Y aquí lo que hicieron Fue pues Son Cuatro Son cuatro series Decimos que es de cada una Porque pues tiene que pasar ¿No? Está programado En su capitulación Pero pues este va a ser Un crossover Y ya vamos a cambiar todo Yo creo que eso le dio Como un plus De ahora sí ver A todos los personajes Juntos Sin tener de referencia Eres el cuero En acción Y todos son muy Muy padres Que no todos No todos ya van cuero Pero bueno La mayoría La mayoría Sí porque Cara no es cuero El de Atom no es cuero Atom no es cuero El de El que es como Colossus No sé si sea cuero Capitán Frío no es cuero No es cuero Bueno poquito Aquí poquito Pero sí Me gustó mucho Espero Ya que vuelvan a hacer El otro crossover Y eso que le digo Pero por ejemplo Digamos Este crossover Se basó en Crisis en Tierra Infinita Este ¿Cuál va a ser el siguiente? No está la pregunta Porque por ejemplo No conozco mucho De los cómics de DC Y a veces me pierdo un poco Crisis en Tierra Infinita Fue cuando Superboy Rompió la realidad Lo que ocasionó Que se convirtan A los multiversos Lo que sonó Lo que ocasionó Que reviviera Jason Todd Y en este crossover De los cómics Es cuando muere Una Superchica Que es la escena Donde Superman La está cargando Y esa escena Ya se vio en la serie De Superchica Ajá Y también Hablando de Superman Hubiera sido padre Que mejor apareciera También Superman Y ya ves Cuando va cayendo cara Que ahí fuera La escena Y no con el coloso De DC Pero pues bueno Entonces Si la memoria No me falla Después de esa crisis Viene crisis de identidad ¿Cuál es eso? Espérame Que va a guardarme bien No, 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 no Que es Creo que cuando Híjole No estoy muy seguro De qué trata crisis de identidad Creo que es el que sigue En la cronología Pero así Si se las debo De bien, bien Que sigue Porque no estoy muy enterado Porque después Sigue Es que es crisis de identidad Trono de Atlantis De ahí Híjole Creo que es Flashpoint Pero si ya lo vemos Ajá Pero no me acuerdo Si entre esos hay otro Y seguiría Nuevo 52 Pero es todo lo que estamos viendo Bueno Después de Nuevo 52 Viene el Doomsday Clock Pero no creo que se avienten A organizar eso A lo mejor lo que pueden hacer Así que creo que hay más Hay más crossover O sea, todas las crossovers Grandes de DC Se llaman crisis Pero no sé cuál Pueden ocupar ahí Entonces Pues sería interesante Ahora ver Qué nos ofrecen, ¿no? O sea Mejor ir para el próximo año ¿Sí, no? Más o menos Vamos a tener por estas fechas A lo mejor el siguiente crossover Y sería cosa de ver Qué crossover nos muestra Ay, yo valí Este uno como este Que muy bueno Este Sí, ya se fue La nocturne Este Sí Sí, muy bonita Sí, porque en este crossover Se juntó Se podría juntar Por ejemplo Como decías Un poco la historia De crisis En Tierra Infinita Que muy, muy poco Injustice Por el régimen Y todo eso A lo mejor ahí también Meten un poquito De los Sí, porque cuando lo sabes Vienes Ay, pues es como el régimen Desperador Solo que aquí es súper chico Ajá Y en la Tierra Hay una crisis Donde la Tierra Donde son malos Bueno, ¿cómo se llama? Que es donde sale Ultraman Y todos esos Que son las ligas De los criminales O algo así Donde cambian todos los roles Que se vio un poquito aquí Donde los malos son los buenos Y los buenos son los malos Con Leo Con Leo Pues no sé O sea Yo creo que toda la historia Que manejaron Estuvo muy buena Muy bien implementada Con las referencias Y con todos Yo creo que este crossover De los tres Sí han sido tres, ¿no? Bueno, ¿dónde están? Grandes Tres grandes Dofts es el segundo El primero Ah, no, el de las leyendas ¿No cuenta? Pues es que nada Estaba Ruby Flash Y de ahí derivaron las leyendas Pero así Donde salían juntando los cuatro Es el segundo Entonces yo creo que De esta comparación De la anterior Este quedó Quedó muy bien Y creo que dejó La vara muy alta Y yo creo que ahí Se metieron como que En un problemilla Para ver cómo Cómo superan eso En el siguiente crossover Y es lo que Lo que les digo Que todos los crossovers Pasan siempre con Flash El crossover Por culpa de Flash De las leyendas En Flash El crossover De invasión Fue por culpa de Flash Este crossover Por Bueno, no fue Por culpa de Flash Si nos hacen la boda de Flash Pero tiene que ver Con Superchica Entonces hay Todos Entonces a ver Porque Yo diría Que ya en el siguiente crossover Ya deberían de meter A los personajes grandes Al menos a uno Es que digo Si ya tenemos un Superman Lo deberían sacar En un crossover Se rumora Que ya puede aparecer Un Batman Entonces Este Porque si se ha hecho referencia De hecho En una En una Ajá En eso Hay un capítulo De Superchica Cuando se da cuenta Que hay un nuevo vigilante Dice Mi hermano Mi primo se ha enfrentado A un vigilante Es que a lo mejor Es que a lo mejor Lo que pueden hacer ahí Es que en la tierra de cara Es donde exista Batman Ajá O donde exista La liga de la justicia Y en la tierra Pues de acá Pues nada más Se puede decir Que está el Arrow Bueno El equipo Arrow Pero también Sería interesante Ver eso O por ejemplo Una idea Que se me viene ahorita Si es como yo te digo Que en la tierra de cara Si existe la liga de la justicia Que digamos Sea Batman Superman A lo mejor Y nada más La trinidad Batman, Superman Y Wonder Woman Mujer luchona Mujer luchona Y que ellos se enfrenten A la trinidad De este lado Que podría ser Flash Arrow Con cara Ay Me hago sueño Ese podría ser Una idea Para el siguiente crossover Porque no se me ocurre Aquí uno Sería Superman Con Superchica Wonder Woman Con Flash Y la batalla De los millonarios Ay look Lo que se me ocurre Porque a lo mejor Porque en La batalla De los millonarios Huérfanos Porque por ejemplo En En el Arrowverse Creo que no han hecho Referencia A Aquaman Creo Ni a Superchica Digo a A Wonder Woman Perdón A Linterna Medio La han hecho Porque se han mencionado Costan City Y todo eso Pero Tal cual no O sea Es que por ejemplo En el Arrowverse Existen las ciudades Más no los personajes No sabemos Si en ese Ghost City Ghost City Este Un ¿Cómo se llama este güey? Un Linterna Linterna ¿Hall Jordan? Un Hall Jordan Creo que si En Arrow Llego a escuchar Gothic Algo así Más o menos Y también dado que Bueno En Arrow Casi la mayoría De los personajes De Batman Si entonces Yo me imagino Que el siguiente crossover Podría irse por ahí O sea Si se avientan Y se puede utilizar Los personajes grandes Yo creo que ahí sería Como que No sé Crisis Porque el otro crossover ¿Cómo se llamaba? Invasión Invasión A que mejor Puedes llamarse Trinidad Wars O algo así No sé De ver ya A esos personajes En acción Que igual A lo mejor Puede aparecer Un linterna Ah porque ya también Tenemos el Mancheman Hunter Que es el amigo De Que sale Con Entonces A lo mejor Y también A Dajori Metan algún Linterna verde Que a Juer Sea el mediador Porque Linterna verde Está en el espacio O sea A lo mejor Y podría irse por ahí Ojalá Ojalá Y Como James Chawarnet En sus películas Ha fallado Pero en sus series Sí le he echado Ganitas A lo mejor La más Deficiente de todas Puede ser La de Leyendas de mañana Porque no es como que Muy popular Las otras Sí Gracias a Arrow Que se formó todo esto Gracias a Arrow Sí Por eso se llama El Arrowverse Pues sí Esperamos Y el próximo año Sigan Suiciéndose Con sus Este Crossover Yo no he visto Todas las series Nada más Acabamos de ver La de Flash La tercera La cuarta Este Nos falta Bueno yo ver Arrow Porque a mí Si me gusta Super chica Que yo medio La vi A mí no me gusta Super chica Como que le digo Yo siento que Super chica Es como Flash Pero Kriptoniana Es lo mismo Está chido Pero no Leyendas Casi no la he visto También por lo mismo De que no Me llama mucho la atención De los cuatro Creo que mi favorita Es Arrow y Flash Son las que más he visto Pero si esperamos El próximo año Sigan echando ganitas Vayan por el buen camino Para hacer otro Mega crossover A ver Porque a lo mejor Hasta lo que podrían Experimentar Es hacer una película Para televisión Ándale Que dure dos horas Que será la mitad Que Del crossover Que hicieron Acabando ese Sería Sería bueno Ojalá Ojalá Bueno este ha sido Nuestro análisis Opinión Lo que sea El podcast El podcast Del Arrowverse El cual No del mega crossover El cual estuvo Increíble Del mega crossover Del Arrowverse De Tierra Crisis en Tierra X X Que es la 53 Exacto Bueno espero que les haya gustado Si así Pongan en los comentarios Que les gustó Que nos gustó Si no lo han visto Pues Veanlo Que están esperando Este No sé Y además Que pasó Bueno no por tela abierta Pero por canal de Warner Ajá Sí Se me fue hablando Pero así Veanlo Este Le me gusta Compartan el video Compartan el canal También les voy a dejar El link De Kenji Para que chequen Todos los videos Este También vean Todo lo que tenemos De Opiniones de trailers Películas El Trásito Infinity War Este Haciendo el ridículo Un poquito Porque no Y a ver Que más se nos ocurre Bueno Soy Adel Saiko Soy Yokitsuki Kenji Black Ay que lazo Y gracias por aguantarnos Casi Una hora No es como Poquito menos creo Casi Una hora Bueno Paz Adiós